¡Suscríbete al canal! 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 No, yo creo que no Para cancelar le pican a Lesk Y se quitan todos los problemas Voy nomás a poner estas Porque si Llego a poner tengo para defender Perfectamente Me estuvieron explicando un poco Lo de defensa A ver, a ver si se me grabó Y si no lo siento, lo siento mucho el que me lo dijo Este, si lo leí todo Pero tengo entendido que es Mi ataque Contra su defensa Y cuando yo defiendo es su ataque Contra mi defensa Eso está en duda, lo voy a leer otra vez Y agradezco mucho el que puso el comentario, la verdad Tengo que volver a leer porque mi memoria Está muy grave Como esos comentarios son de hace una semana Más o menos Ya empezó el marica Ranura mayor Ranura menor Inspiración Cuando esta tropa Es que está muy chiquitita Es una Cuando otra tropa Con un costo igual o mayor Que el costo de esta tropa O sea que sea mayor a 4 Entra en juego Bajo tu control Obviamente Esta tropa Recibe todos los poderes Incrustados de esta carta O sea Ranura mayor Ranura menor No sé a qué se refiere Luego tiene dos Rubís No sé qué significa Dice Cuando esta carta Hace daño A un campeón adversario Puedes tomar una tropa Objetivo de tu cementerio Y ponerla en tu mano Y WTF Pinche raro Y luego tiene golpe Veloz Es una carta poderosa Si me debo decir No la puedo bloquear Si la puedo bloquear Alejar Ok Va a estar complicado Porque si llega a pegarle al mío Puede robar una carta Cosa que odio Odio mucho Vean aquí tiene golpe veloz Gente tengo dos Para bloqueo máximo Digo así porque O sea nada O sea nada O sea una elegante Este que es esta Que me da Este 8-8 Así que Esa la voy a matar Ojalá Uy 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 compañero Uy 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 Ok Luego esta Por acá Esta es la de Destruir la tropa Atacante objetivo O sea si él me ataca Yo la destruyo Sin más Este tiene vuelo Y ahí es la Lo bueno ¿No? No puede defender esta Es imposible que defienda esta Así que voy No 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 Esta no Esta no era Vamos a atacar Con esta solamente Atacar Así podemos bloquear esta Perfectamente Pasar prioridad Ok Tiene vuelo Él no tiene vuelo Estamos Muy bien Muy bien A todo esto Tiene 4-6 Una carta muy poderosa Y nada Y nada Con más fragmentos Vamos a poder poner esta Y todas van a tener vuelo Entonces Es lo que hace esta carta Muy poderosa Que todos los mayores Van a tener vuelo What the fuck Nunca había visto eso Les juro Jamás en mi vida Había visto eso A ranura menor No sé qué significa Sinceramente Cuando esta carta Hace daño A un campeón Adversario Recibe 1-1 Ok Al campeón Atentos Cuando esta carta Sea bloqueada Por una tropa Esa tropa Recibe Menos 1-1 O sea Si yo defiendo A esa carta Mi carta se le va a poner Menos 1-1 Hay que tener cuidado En que no nos Moramos Morimos Como se diga Ok Pasar prioridad Quiero fragmentos La verdad Quiero un fragmento Si no Pues tenemos 5 No tengo cartas Muy elevadas Ok Fragmento Perfecto Tenía ganas De un fragmento Así si me salen La otra Ya pongo esta carta Y como si nada Ok Voy a atacar Con estas dos Tengo el presentimiento Fíjense De que tiene una carta Que va a destruir La mía Y va a Reventar esa Ok Todo bien Todo tranquilo Fue un momento De tensión Ya tiene 7 vidas El jefe es más fácil Que una cucaracha O sea Al llegar Lo aplastas Y te largas No No entiendo No salieron buenas cartas No Que Sinceramente El anterior Fue una pasada Fue una maldita pasada Ganarle Como 30 minutos Intentando ganar Hasta yo la tenía En la otra baraja Granura menor Cuando esta carta Entra en juego Te hace 2 de daño O sea A él No a mí No se alteren Miren Va a entrar al juego Y se le quita 5 Y pues Esto se ha ganado Compañeros No sé Cuál es su estrategia O qué va a ser Pero Va Inbloqueable O sea No se puede bloquear Obviamente Granura mayor No sé qué significa O sea De verdad Cuando esta tropa Hace daño A un campeón adversario Cada campeón Descarta su mano Y roba 3 cartas O sea Si tienes Digamos El que tiene 2 4 6 cartas Las va a tirar Y va a agarrar 3 Es tonto de su parte Yo tengo 3 Las tiro y pongo Otras 3 Fácil Ok Pues esto ya lo haré Fue una masacre Masacre Básicamente Ok Tenemos otra de vuelo Pues nada Él no puede bloquear Ninguna de estas 2 Tengo un daño De 5 Así que Creo que ganamos De verdad Tan fácil O sea Hacer un Jefe Tan Fácil Es una masacre Compañeros Si, si, si Gané Los juegos Son muy Randoms Pues que masacre Debo decirlo Porque No nos pegó Ni una sola vez Lo estuvimos Reventando No puede bloquear Porque tenemos Cartas de vuelo Tal vez eso fue Lo que hizo Que ganemos rápido Quiero ver que pasa Porque nunca Victoria de jefe Bonus De nivel De nivel perfecto Porque no me pegó Supongo Continúe Justo leí Continúes Sonó Algo raro Ok Gana cofres Que contienen Cartas y equipos Al derrotar A los jefes Eso está de lujo No sé Creo que hasta que Pierda Los consigo Esto Así que va a ser Una pasada Cuando ganemos Todo Y pues nada Fue un jefe De lo más fácil Del mundo Debo decirles Una masacre Y pues nada Llevo 5 victorias No hemos perdido Ni una sola vez Aquí está No crean que Yo grabo Solo cuando gana Porque he ganado Todas Ahí está Cero derrotas 5 victorias Y pues GG Como siempre digo Recuerden de like Suscribirse Y comentar No se olviden De compartir el video Les recuerdo que Heads son los viernes Viernes de arena Congelada Y pues nada Fue una masacre Al jefe Muy fácil Y nos vemos En el siguiente video Gameplay